Y continuamos en este Info Claxo especial en el que estamos hablando sobre inteligencia artificial, sobre nuevas tecnologías, metatecnologías, tecnologías que son muy modificatorias de otras tecnologías más pequeñas. Y vamos a darle la bienvenida, como muchísimos miércoles, a María Fernando Pampín, directora de publicaciones de Claxo, Fernanda, que seguramente vamos a poder charlar también un poco sobre estas nuevas tecnologías y cuál es la incidencia en la parte editorial de publicaciones. Fer, bienvenida al Info Claxo. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Gustavo. ¿Cómo estás vos? Muy bien. Y la verdad que muy interesado en todo lo que venimos hablando en el programa del día de hoy, que obviamente está versando sobre la temática de inteligencia artificial, también sobre las universidades públicas en nuestra América. Y, bueno, muy interesado, en principio, para que nos ayudes a reflexionar un poco sobre el fenómeno de estas tecnologías, como es la inteligencia artificial, que no necesariamente es tan nueva porque ya hace 70 años que se viene planteando algunas cuestiones relacionadas con la inteligencia artificial, pero que, sin lugar a dudas, desde el año 2010, posteriormente del año 2017, han tenido algunos cambios que plantean modificaciones en todos los ámbitos, inclusive en el ámbito de las publicaciones, Sí, vamos a intentar, más que nada, yo creo que hacernos preguntas, Gustavo. En los grandes eventos vinculados al libro académico, al libro universitario, a las ferias internacionales del libro, todas las últimas ediciones se están ocupando de las implicancias, ¿no es cierto?, de la inteligencia artificial para nuestro campo de aplicaciones. Y debemos decir que nos depara más preguntas que respuestas. La inteligencia artificial implica, sin dudas, todo un desafío para el ecosistema del libro, y está cambiando ya los modos de producción. Y yo creo que nuestra tarea hoy es conocer el estado actual de la inteligencia artificial, su presente, y sobre todo su futuro, el impacto concreto en la industria del libro y en cada una de, digamos, de esas etapas de producción, desde la traducción, la edición, hasta su comercialización. Sí, claro, pensaba ahí en eso, Fer, y te interrumpo, disculpa que te interrumpo un segundo, pero la modificatoria, digo, rápidamente pienso, digo, ya hay libros que se están publicando creados por inteligencia artificial. Ya hay, no sé, pensaría que desde el armado de la imagen principal que puede existir en la tapa, pero inclusive la escritura de un libro completo, y eso es muy modificatorio de la forma que se escribe, entendido también que estas inteligencias se formaron con otros materiales que fueron escritos por humanos y que ahora se reconvierten de alguna manera para generar estos nuevos materiales, ¿no? Sí, por eso, digamos, tenemos que pensar en las posibilidades, en los límites, en los retos, en los desafíos actuales, porque, digamos, para pensar la cultura escrita y el libro en tiempos de inteligencia artificial, creo que la finalidad es poner en la mesa de diálogo, digamos, la coyuntura frente a la tecnología, las formas de organización particulares y creativas que no le quiten el sentido humano, porque no solo refiere a cómo invaden nuestras vidas digitales, sino también a la amenaza implícita de una inteligencia que nos desplaza de nuestra posición en el mundo. Tiene que ver también con cuál es el futuro de la creatividad humana en este contexto. Entonces, yo me hacía muchas preguntas cuando dijimos, bueno, vamos a pensar en el infoclaxo, digamos, sobre inteligencia artificial en relación con los libros. Bueno, la inteligencia artificial es realmente creativa, puede crear una obra original y eso lo podemos extrapolar, no solo a los libros, sino también a otras artes. Puede imaginar la inteligencia artificial, puede reemplazar total o parcialmente el trabajo de los profesionales del sector. Sí, estamos viendo que lo puede hacer en términos de editores, de traductores, de correctores, ilustradores. Pero, ¿cómo es ese impacto más profundo, digamos, dentro de cada una de las áreas de trabajo? ¿Cuáles son los cambios de esta tecnología en nuestro sector, digamos, para, en términos también culturales y en términos económicos? ¿A qué le tenemos que poner, digamos, más atención? Porque tiene implicancias en muchísimos sentidos. Y saber, digamos, aprendan realmente estos sistemas, lo que le queremos ir enseñando o solo replican lo que hicieron los humanos. ¿Qué impacto tiene sobre la propiedad intelectual? Porque eso está habiendo un debate realmente muy, muy grande. Nosotros, por ejemplo, sabemos que en Claxo somos pioneros del acceso abierto y que todas nuestras publicaciones están en acceso abierto, libre y restricto. Pero una de las grandes discusiones en torno, por ejemplo, al mundo del libro tiene que ver con la propiedad intelectual, con los permisos de uso de las obras, con la monetización de los derechos de autor. Por lo que se están empezando ahora, por ejemplo, a iniciar negociaciones de acuerdos tripartitos entre autores, editores, empresas de inteligencia artificial. Lo que sin duda crea un nuevo marco de propiedad que es solo para la inteligencia artificial. Y esto es algo totalmente nuevo, algo que está pasando en los últimos meses y que no existía, ¿no es cierto? Y por otro lado, no es lo mismo también lo que va a suceder con los autores y los autores individuales, como siempre pasa, que con los grandes medios hegemónicos que no van a poder, los autores, por ejemplo, individuales, negociar en iguales condiciones. Eso va a depender de las escalas, en qué lugar se encuentre cada uno. Y es algo que está comenzando y que tenemos que conocer. Sí, yo pensaba, Fer, mientras que te escuchaba, y en base también a lo que hablábamos con Flavia Costa hace un ratito no más, inclusive hay ahí como una decisión de qué es lo que queremos derivar. Si la lógica de las inteligencias artificiales se transforman solo en lógicas productivistas en las cuales correr a los seres humanos, inclusive de cuestiones creativas y placenteras que los seres humanos, digo, hacen poesía no necesariamente porque es una cuestión productiva. No porque hay que llenar páginas de libros, sino porque es una cuestión placentera y de construcción creativa, ¿no? Sí, por supuesto. Y, por ejemplo, no es lo mismo, dices, sí, uno puede decir, bueno, ¿cómo convertir un libro en un guión cinematográfico? ¿Cómo traducir obras a otros idiomas en tiempo real? Eso se lo podemos pedir a la inteligencia artificial y probablemente lo haga, pero le va a faltar ahí toda la parte humana, la parte creativa. Y hoy sí se están suplantando varios momentos de la producción de los libros con inteligencia artificial. Por ejemplo, en los audiolibros. Por ejemplo, como decíamos en las traducciones, en los audiolibros, antes uno tenía actores de diferentes países que podían, digamos, decir, bueno, yo voy a leer este libro para el público español o para el público colombiano o el público mexicano, un actor que dramatizaba la obra. Hoy uno puede, con apenas unos segundos de voz, hacer que un autor, con esa grabación, pueda leer todo su propio libro en un audiolibro. Y ahí también se van remontando los roles, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Hay un cambio que es muy profundo y que posiblemente se puede mirar también desde qué, como seres humanos, queremos dejar que hagan las inteligencias artificiales. Y en todo caso, si queremos que no esté pensado solamente en una lógica de producción, digo, no es fabricar más y más cantidad de automóviles de manera automatizada, sino es generar cuestiones de identidad cultural, que tienen mucho más que ver con cuántos podés generar en 10 minutos, sino más bien con otros procesos creativos. Y bueno, como decía, de identidad cultural, digo, que no es menor a la hora de pensar por qué las sociedades llegan a determinadas creaciones culturales y de patrimonio, que en definitiva esas también son las publicaciones escritas, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, también cómo va a quedar el rol del pensamiento crítico frente a las inteligencias artificiales, cómo puede una inteligencia artificial crear pensamiento crítico, cómo es, por ejemplo, el desarrollo de colecciones en relación con eso, cómo es la promoción de la lectura, el diálogo entre fondos antiguos, los archivos y las nuevas tecnologías. Creo que todavía, digamos, tenemos muchísimos desafíos por delante, cuestiones para pensar que estamos en una etapa, digamos, muy chiquita y que hay un mundo entero por delante para ver qué es lo que va a suceder con este paradigma, cómo, digamos, de la galaxia Gutenberg al chat GPT, cómo funcionan los libros desde un lado al otro, cómo funciona la difusión de esos contenidos, el sello de calidad, nosotros hablamos del libro académico, las buenas prácticas para ediciones universitarias, cómo se van a mantener dentro de lo que es la inteligencia artificial, la autoría y la edición académica y científica, cómo va a ser en estos escenarios de creación asistida, el valor, decíamos, de la creatividad en este escenario, en relación con los derechos de autor, con el ecosistema digital, por eso yo creo que tenemos más preguntas que respuestas, pero mucho para seguir pensando, para ver, digamos, cómo podemos avanzar, en qué podemos proponer, hasta dónde llegar. Pensaba también en las temporalidades de cómo surgen algunas, cómo son algunos surgimientos creativos, artísticos, que acompañan o no, o son disruptivos, pero en todo caso, tienen que ver con esa forma de relatar lo que sucede dentro del marco de las comunidades, de las sociedades. ¿Qué sucedería si la inteligencia artificial crece de manera como alternativa, corrida, a lo que sucede en las sociedades? Digo, pienso que hasta podría ser extraño interpretar cuestiones culturales. Y lo pienso hasta, por un lado, puede ser hasta positivo. Si te pregunto, y es un poco la inquietud que estuvimos trasladando a lo largo de todo el programa, parece difícil pensar que estas inteligencias artificiales no incorporen lógicas más diversas de creación, me refiero. No puede haber solo técnicos informáticos y matemáticos pensando en cómo deberían responder estas inteligencias artificiales, sino cientistas sociales, y entre ellos también creadores creativos y creativas, creadores de contenidos culturales, ¿no? Sí, sin lugar a duda, porque si no se va a replicar, digamos, una lógica muy tecnológica y le va a faltar justamente esa parte humana y es un riesgo muy grande. Yo pensaba específicamente en el tema de las traducciones, cuando hice, uy, esta es una traducción de Robinson Crusoe de Julio Cortázar. Bueno, no es lo mismo poner el texto para importar el texto de una novela en inteligencia artificial y que se traduzca directamente. Bueno, todo eso se pierde, es ese todo, ese trasfondo cultural que implica comprender, transmitir el entendimiento de un mundo a otro mundo distinto. Esos retos que enfrenta, digamos, la inteligencia artificial, digamos, creo que hay una cuestión también de ética, ¿cierto? Tal cual, Fer. Es muy importante. La verdad que es súper interesante e imagino que esta será una charla de muchas, porque digo, en muy poco tiempo hubo una transformación, digo, hasta hace muy poco tiempo no existía la lógica de pensar en libros creados por una inteligencia artificial de manera más automatizada, más veloz y en tal nivel de magnitud, digo, hasta Amazon, que entiendo que la lógica de negocio es muy grande, tuvo que hacer ciertas limitaciones a la publicación de muchos libros con inteligencia artificial en vista de cierta preocupación sobre lo que se estaba generando, posiblemente más ligado al tema copyright, pero bueno, bien vale ese tipo de situaciones para pensar si es que hay que reflexionar sobre regulaciones, pero sobre todo pensar más cómo queremos que sean estos espacios metatecnológicos. Fer, gracias por esto. Sabemos que siempre las publicaciones, novedad editorial, siempre eso, todas las semanas. Todas las semanas pueden recibir por correo, digamos, su novedad editorial todos los viernes para descargarse también con alguna yapa dentro de la misma colección y visitar la librería latinoamericana y caribeña donde vamos subiendo todas las novedades, como siempre decimos, revisar las colecciones, buscar por autor, buscar por temática y descargarse los libros y aprovechar, por supuesto, que están en acceso abierto. Fer, muchísimas gracias por este encuentro y nos volveremos a ver seguramente muy pronto para seguir pensando estas otras cosas y también nos estés anunciando las novedades editoriales y los nuevos materiales de Claxo. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias a vos. Fernanda Pampín, directora de publicación editorial de Claxo. Aquí también hablando sobre inteligencia artificial con reflexiones realmente muy, pero muy potentes para pensar un poco este mundo, no es el que se viene, es el que es actualmente del presente y para poder reflexionar en qué momento nos encontramos. Separamos y seguimos con más Info Claxo. Gracias. 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 Gracias.